Pero yo creo que un valor que tenemos muy grande los científicos es que vivimos siempre enfrentados al incertidumbre. Estamos abocados a usar nuestro ingenio frente a lo desconocido. Eso es lo que nos define, más que que usemos aparatos muy especiales o tengamos pelos de locos, los científicos locos. Entonces yo creo que la sociedad tiene que entender que el valor de la comunidad científica va mucho más allá de saber algo muy específico o conocer una técnica muy especializada. Tenemos un potencial que no sirve solo en laboratorios de investigación, sino que sirve para cualquier cosa.